Argentina avanza. Soberanía energética. Avanza la obra del gasoducto presidente Néstor Kirchner. La empresa Energía Argentina realizó la primera soldadura de caños del gasoducto. Llevará el gas desde Vaca Muerta a todo el país para garantizar el abastecimiento. Salud. Ambulancias para Formosa. La ministra Carla Bisotti entregó a la provincia 8 ambulancias del Plan de Reconstrucción del Sistema de Salud. El objetivo es atender la demanda de tratamiento por patologías que se vieron postergadas durante la pandemia. En todo el país se entregarán 344 vehículos. Mundial Qatar 2022. La TDA transmitirá el Mundial de Qatar. A través de la televisión digital abierta se podrá ver gratis y en alta definición la campaña de la selección argentina. La televisión pública transmitirá 32 partidos del Mundial. Argentina avanza.